Bueno, vamos a resolver este problema de mecánica con un polipasto. La primera es, ¿qué es un polipasto? Los polipastos o aparejos son utilizados en industrias, talleres o en áreas de construcción para cargar y descargar materiales de gran peso que deben colocarse en camiones de transporte, barcos o en espacios fijos. Entonces, el polipasto permite realizar esa tarea sin dificultad, de forma gráfica y eficaz. Y vamos a ver cómo la fuerza que va a tener que aplicar el operario es muy inferior a la fuerza que va a aplicar el polipasto para mover, en este caso, una vagoneta. Dice así, bueno, servidor Julio César de Jesús Balanzar Chabarría. Entonces, dice así, problema. En la siguiente figura se tiene un polipasto que se va a usar para mover la vagoneta de la derecha. Ahí está indicada vagoneta. Si se requiere una fuerza de 400 kilogramos para mover dicho dispositivo mecánico, ¿cuál debe ser la fuerza P con la que debemos jalar la cuerda? ¿Cuál será la fuerza que tiene que resistir la estaca y la cuerda de la izquierda? Y ahí se ve el polipasto con sus dos poleas, ¿sí? Del lado derecho está amarrada a la vagoneta y del lado izquierdo está aguantada a la estaca. Y jalando, en la parte superior se tiene la fuerza P, que es la que aplica el operario para mover la vagoneta. Que, bueno, tiene que ser una fuerza de 400 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, primero vamos a considerar el equilibrio y ya de ahí en adelante, pues, la fuerza que sea un poquito mayor moverá la vagoneta. Y entonces, primero tenemos el diagrama de cuerpo libre de la polea derecha, la que está pegada a la vagoneta. Y ahí se ve cómo la cuerda a la que se le aplica una fuerza P en la polea más grande, de mayor diámetro, esta misma fuerza va en cada una de las ranuras actuando sobre la polea. Ahí se ve P, 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 P y P. En todos los casos la fuerza P es igual en estos casos porque se trata de una cuerda, es el mismo cuerpo. ¿Sí? Al cual se le aplica la fuerza P y en donde sea que sea, él va a tener que resistir esta fuerza P. Entonces, diagrama de cuerpo libre de la polea de la derecha, la pegada a la vagoneta. Bueno, vamos a aplicar la condición de equilibrio a este sistema de fuerzas que actúa sobre la polea izquierda. La condición de equilibrio es suma de fuerzas igual a cero, es un sistema de fuerzas paralelas. Aplicándola nos queda que sigma F es igual a 400, que como la ven la tenemos indicada con línea llena porque es un dato. Si menos 5P igual a cero, de donde 5P es igual a 400, de donde P es igual a 80 kilogramos. Esta es la fuerza con la que debemos calar hacia la izquierda, a la cuerda. Cálculo de la fuerza T que debe resistir la estaca y la cuerda amarrada a la estaca. Aquí también T pues está punteada porque es incógnita. Cálculo de la fuerza T que debe resistir la estaca y la cuerda amarrada a la estaca. Y ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la polea izquierda. La condición de equilibrio pues es 4 por 80, que son los jalones hacia la derecha, menos T igual a cero, de donde T es igual a 320 kilogramos. Esta es la fuerza que tiene que resistir la estaca y la cuerda amarrada a la misma. Bueno, vamos a ver ahora una segunda forma de calcular T, ¿sí? De donde debe de dar el mismo resultado, ¿sí? Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, pero ahora a todo el diagrama de cuerpo libre, a todo el polipasto. Y bueno, tenemos segunda forma de calcular la T hacia la izquierda, después de haber calculado P igual a 80 kilogramos, y saber que T sobre la vagoneta es igual a 400 kilogramos. Y ahí se ve en la figura, 80 arriba, 400 hacia la derecha, y la T que la tenemos punteada para indicar que es una incógnita. Entonces dice diagrama del cuerpo libre del polipasto completo. Entonces la ecuación de equilibrio, pues también para el sistema de fuerzas paralelos, es sigma de F igual a menos T más 400, menos 80, ¿sí? Que es la fuerza con la que se jala, es igual a cero, de donde sale que T es igual a 320 kilogramos. ¿Sí? Como se ve, estamos bien, ya que nos da el mismo resultado. Tenía que darnos el mismo resultado como comprobación. Muchas gracias.